¿Qué pasa Reprobothers? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Os traigo aquí la Super Nintendo La leyenda de Nintendo con esa consola 16 bits que estaba ahí enfrentada a la Mega Drive Yo era de Mega Drive, pero es que esta consola estaba muy bien Me ha llegado aquí con dos mandos que están un poco hechos trizas Pero también el precio que yo he pagado por esto es muy ridículo El cargador original que está con unas bridas y ya no me da confianza Habría que probarlo, pero en este vídeo vamos a trabajar con la fuente de laboratorio Va a ser un vídeo completo sobre la Super Nintendo que aquí está Ya veo que está con la enfermedad del amarillitis Total, es un caso extremo, está super amarilla esta consola, no sé qué le ha pasado Aparte está por arriba, por abajo, fijaros ya el mando está amarillo Pues cuanto más la consola Suena algo dentro Las patas están pegajosas, esto da un poco de asco Y llega con un juego que es un juego japonés de la Famicom Teóricamente este juego en una Super Nintendo PAL no puede funcionar No habría ni pantalla negra ni nada Fijaros, el cargador ya lo han abierto, me da un poco de miedo andar aquí Ya lo revisaremos en otra ocasión, vamos al lío Esto está reventado por aquí detrás Es una pena, se podría blanquear ahí con la caja que tenemos Blanqueadora de plásticos Que tenéis vídeo ahí en el canal Pero estando en este estado, ya mejor no Voy a meter aquí el adaptador, voy a meter la fuente de alimentación Y vamos a ver si la placa al menos arranca Nos da imagen Piloto rojo Y en principio El piloto rojo no quiere indicar nada No os engañéis El piloto rojo es que pasa del fusible Y funciona el botón Un poco más No da imagen Y da pantalla negra con otro juego que he probado PAL Así que la voy a desmontar Y ya agilizo los seis tornillos inferiores Os sale la carcasa hacia arriba Está amarilla hasta por dentro Es increíble Vale Quitáis la faja que lleva ahí el led piloto Y los mandos Esto también está roto por un lado Quitáis esta presilla Lleva un muelle Y ahora ya quitamos aquí Estos tornillos delanteros Con el interruptor Vale, ahí lleva la CPU Los integrados más importantes Quita los tornillos de atrás Y bueno, retiramos la placa Vamos a quitar este disipador Que lleva ahí el regulador de voltaje De 5 voltios Necesita disipación porque si no se sobrecalienta Bueno, aquí tenéis el T1 Que es un bobinado de filtrado Que va positivo o negativo Pues una bobina que no puede comunicarse entre ellas Aquí lo tenéis T1 Vale, después del jack Después va el P3 Que es el interruptor Los condensadores los veo mal La verdad Y aquí tenéis El regulador de voltaje Este es el fusible 1,5 El P3 El interruptor Y este fusible Le han metido un hilo Tiene que haber ahí contacto En principio parece que Eso no iba a ser el problema Así que voy a medir Si aquí está saliendo 5 voltios Pero es que me están saliendo Me parece un poco extraño Que me salgan 6 voltios No puede ser Puede ser que haya que un problema Que haya tocado mal en más En todo caso Vamos a cambiar Todos los condensadores Os veis a esta página Revisáis vuestra placa Y metéis los condensadores Adecuados Yo tengo aquí Esta caja llena de ellos Porque siempre se usan La verdad Condensadores electrolíticos Y venga Para quitar Meter algo por abajo Dáis calor Os levanta de un lado Y luego empujáis Y sale He visto en distintas páginas De internet Que os dicen Que retorzáis O que tiréis de ellos No hagáis eso Meter algo por debajo Calor Y pa' fuera Para meterlos Cordamos las patas Las doblamos Ahí 90 grados Posicionamos Y soldamos Echáis estaño No confundiros Negativo Positivo Aunque sean líneas De positivo Ambas Ya he cambiado todo Y yo tengo 5 voltios Ahora en la salida Tenéis que tener 5 voltios En la salida Voy a limpiar El conector de cartuchos Y como yo he visto en internet Que cambiando los condensadores Y limpiando El conector de cartuchos A mi ya me tiene que dar Vídeo mi super nintendo Como buen técnico Que soy Pero antes de eso Vamos a medir Todos los voltajes De los integrados Porque aquí Vamos más allá VCC 5 voltios Recordad Pata 1 Y el VS Los 9 voltios Pata 1 En el U1 Que es el CPU Ojo Esto está calentando Ya no me gusta Así con todos los ICs Con esto sabemos Si todos los ICs Están alimentados O sea Alguna resistencia O alguna pista O alguna soldadura Está fuera de lugar Yo esto ya lo agilizo Veis el esquemático Y sin problema Buscáis Donde conecta Los pins VCC Como os digo Ya he limpiado todo Ya he cambiado los condensadores Y a mi me va a dar la imagen Porque soy un gran técnico Así que le damos Y Pantalla negro Pero si le he cambiado Los condensadores Ya sé Tengo que lijar Más el cartucho No repromothers Fijaros El CPU Es tan corto A veces esto pasa Como lo detectáis Alcohol Isopropílico No puede calentar Ningún integrado De la Super Nintendo Y menos aquí A 60 y pico grados Y eso que lleva Unos segundos Tiene que haber Algo de calor 30 grados Pero no Puede Calentar tanto Y este paquete Os lo traigo Para otro vídeo Que no es una pantalla No es una tablet Es algo que os va a gustar Seguimos ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo He traído otra placa Que tengo yo en casa Que funciona ¿Veis como no calienta? ¿Veis como no se va a por el alcohol isopropílico? Porque no está en corto El otro sí Tenemos que quitar uno Y ponerlo en el otro ¿Por qué? Porque aquí yo vengo a experimentar Y para explicaroslo Tengo la placa operativa Pero bueno Se lo voy a retirar Daís calor No pasaros de 300 grados 2,80 está bien Y hacéis muy poca palanca No hace falta que echéis estaño mayores Simplemente echad flus ¿Vale? Este estaño es con plomo Porque es el estaño antiguo Y no vais a tener problema Entonces no hace falta Veis que rápido sale en una esquinita No tocar el centro del chip Simplemente las patas Repasáis Ahora Con estaño Siempre flus Tiene que deslizarse el soldador Si se pega el soldador Subir temperatura Y ahora Posicionamos El nuevo Chip El nuevo CPU Para eso Lo que os recomiendo Es que soldéis Primero las patas De los extremos Para luego Poder ajustar Un poquito Que nos da Un poco De margen A ver Si habéis soldado Cabeces Esto es muy sencillo Yo ya lo agilizo Y os voy a dejar Un pequeño tip Para saber Si todas las patas Están soldadas Que es Darla ahí Con una puntita Con un alfiler Y vais tocando Esto se hace rapidísimo Y si no se mueven Es que están bien soldadas Si estáis empezando A soldar Hacer ese tip Como haya Una pata Que no está soldada Pantalla negro Bueno ya se lo he cambiado Pero le he metido La versión B Es decir Una versión actual Que no corresponde Con esta placa Así que Vamos a ver Ya nos da imagen Y no calienta Como os digo Hay distintas versiones De placa Y revisiones De la CPU Yo le he metido Una CPU Superior A esta placa No es lo más recomendable Meted La revisión Que es En principio Ya veis Estoy probando Con otros juegos Y me va Pero es cierto Que en uno Me ha quedado La pantalla parada Entonces Reemplazar El CPU Por el modelo Los japoneses De la Super Famicom Es muy sencillo Pero recordad No vale En todos los juegos Los que comprueben Región Ya nos van a ir Y vamos a estar ahí A los 50 Hz Para eso Veis que no va Aquí os hago la prueba No va No hay ni imagen Está la consola Encendida Porque no es Compatible Que tenemos que hacer Localizamos El CPU Y hay este chip Al lado Que es el de región Buscáis La pata 4 Por abajo Ya veis que pone 1 1, 2, 3 y 4 La levantáis No cortéis la pata La levantáis Y punto Veis metéis ahí Una herramienta delgadita Deis un poquito de calor Y la levantáis ¿Por qué? Porque luego cuando queráis La volvéis a bajar A ver Si queréis meter ahí Un interruptor Bueno Ya he levantado la pata 4 Y ahora Vamos a volver a meter El juego Vamos a ver si realmente Esto funciona Simplemente levantando la pata En general Con la mayoría de juegos Os debería de ir Si tenéis juegos ahí Japoneses Pues los podéis aprovechar De esta manera ¿Veis? Ya ha arrancado El menú Ya lo lee Porque vale Ese chip Es el encargado De hacer la lectura Nos lo estamos saltando ¿Veis? Funciona perfectamente Voy a meter aquí un mando Y vamos a jugar un poco ahí Para que veáis Que no hay problema ¿Vale? Entonces recordad Si queréis hacer Este pequeño mod Super sencillo Para juegos japoneses Levantando sin estropear La consola Estupendo A mi no me gusta Modificar las consolas Retro Ya os lo tengo dicho A veces me preguntáis Sobre ello Pero es que yo Sinceramente creo Que hay que mantener La esencia De lo que es Fijaros como estaba La anterior Estaba hecho un asco Así que Nos quedamos Con la que teníamos Esta nos vale Para piezas Aprovechamos los mandos Ya miraremos el cargador Y reprobadores Este video Os ha parecido interesante Habéis aprendido algo en el Si le dais a un like Nos ayudáis bastante Gracias por el apoyo Que nos estéis dando todos No olvidéis de suscribiros Si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!